Jeep la marca americana no quería perder comba con un coche llamado a ser un superventas y para españa e italia donde los eléctricos no acababan ni acaban de cuajar hizo una versión de gasolina esta versión les salió también que en los países vecinos cruzaban la frontera únicamente para comprar este avenger de combustión y lo hacían con razones y con sólidos fundamentos es más barato más clásico con cambio manual de seis velocidades y con más autonomía esto era justo lo que jeep consideraba que era necesario para hacer de este modelo una opción más asequible y que se posicione como el acceso de gama a la gama jeep el jeep avenger es un suburbano que se coloca como el más pequeño de la marca por detrás incluso del compás o del renegade en tamaño ya vimos también cómo presentaron su versión totalmente eléctrica el año pasado y ahora hace unas pocas semanas han presentado su versión híbrida con la misma motorización que la versión gasolina que posee un motor turbo tricilíndrico y por tan sólo dos mil euros más te ofrece una reducción muy notable en el consumo y la apreciada etiqueta eco de la dgt en vez de la etiqueta c que posee esta versión de gasolina como yo os he comentado hay tres versiones disponibles la versión de gasolina la versión híbrida que ha llegado hace unas pocas semanas y la versión totalmente eléctrica siendo tres en total el avenger eléctrico posee etiqueta cero y una autonomía de hasta 400 kilómetros en modo totalmente eléctrico gracias a su batería de 54 kilovatios y un motor que le otorgan una potencia de 115 kilovatios alrededor de 156 caballos a estas tres versiones se añadirá este mismo año el avenger 4 xe un modelo que como ya sabéis está basado en el avenger e hybrid pero en este caso posee un motor de combustión de 136 caballos y un motor eléctrico adicional en el eje trasero este avenger totalmente eléctrico tendría un precio de partida de unos 40.000 euros algo que supondría unos 15.300 y 16.300 euros más que la versión gasolina que tenemos aquí el avenger es realmente un jeep pero también con unos toques diferentes mantiene la parrilla frontal con siete ranuras como el original willys de 1941 unas ranuras que en modelos como el compás las encontraríamos abiertas con rejillas de ventilación la verdad que le han otorgado a este modelo un diseño bastante juvenil con un aspecto exterior muy atractivo y bastante musculoso posee unos pasos de rueda bien pronunciados y unas líneas estéticas limpias a juego con la pintura bitono la carrocería está disponible en siete colores tres colores pastel y cuatro motorizados además de ornamentación de dos tonos con un techo volcano como podéis observar en las versiones superiores este modelo ha sido desarrollado tomando como base la plataforma e cmp2 del grupo esterantis la misma que tienen otros coches como el ds3 el peugeot 2008 y el opel moca por ejemplo mide 4,08 metros de largo 1,78 metros de largo y 1,53 metros de alto son 15,2 2,9 y 16,4 centímetros menos que un jeep renegade y también vemos cómo ha incorporado una protección máxima frente a los pequeños golpes que se producen en el tráfico urbano han incluido varios paragolpes del color de la carrocería y también para evitar golpes encontramos los faros ligeramente encastrados para protegerlos es el primer jeep de la marca que no podremos comprar con tracción total sin embargo para diferenciarle de la competencia jeep ha otorgado a este avenger unas características todo camino digamos para hacer ligeras incursiones fuera del asfalto en el lateral encontramos los anchos pasos de rueda que ya os he comentado y que le dan ese toque musculoso también encontramos el nombre del modelo resaltado en la chapa con un toque metálico digamos esta es la versión más alta summit pudiendo elegir entre los acabados longitud que tendría unas llantas de 16 pulgadas el acabado altitud que tendría unas llantas de 17 pulgadas y el acabado summit que es el superior este que veis aquí que tiene unas llantas de 18 pulgadas por su parte el acabado summit también incluye iluminación full led iluminación ambiental multicolor y si nos centramos en el apartado de seguridad incluye conducción autónoma de nivel 2 sensores de estacionamiento de 360 grados monitorización de ángulos muertos y un retrovisor con atenuación automática en la parrilla delantera o en las regidas de ventilación encontramos la histórica parrilla del willys con sus siete ranuras y las coordenadas que nos llevan a turín a juego con estos detalles justo aquí debajo de la parrilla encontramos una moldura gris que combinan a la perfección como veis el maletero tiene apertura eléctrica la capacidad del maletero es distinta según la motorización que escojamos el del avenger de gasolina en que es nuestro caso tiene 380 litros pero en el avenger eléctrico tendríamos 355 litros de capacidad si abatimos los asientos nos quedarían en una proporción de 60 40 y tiene dos dobles fondos con esta alfombrilla que nos incluye jeep debajo tendríamos un segundo doble fondo que nos deja un compartimento de unos ocho centímetros de altura en su interior encontramos un espacio bastante amplio y bastante cómodo encontramos distintos tipos de acabados encontramos en los asientos en el reposacabezas y en el reposabrazos un material bastante mullido y bastante cómodo sin embargo en el salpicadero encontramos este acabado metalizado que para mi gusto queda bastante bien también encontramos distintos acabados en plástico como este acabado que tenemos aquí donde nos permite dejar nuestros objetos se encuentran numerosos huecos portaobjetos repartidos entre estas dos posiciones hay un total de hasta 34 litros donde podemos dejar nuestros objetos el equipamiento puede incluir cosas como los asientos tapizados en piel que en este caso tienen calefacción encontramos dos pantallas digitales la pantalla del cuadro de instrumentos que es una pantalla de 10,25 pulgadas que en este caso es de serie excepto en el acabado básico que es el longitud donde sólo está disponible como opción en ese acabado viene con una pantalla más pequeña de 7 pulgadas la pantalla del sistema multimedia es de serie es táctil y tiene 10,1 pulgadas también posee conectividad inalámbrica para los smartphones e incluye android auto y apple carplay los faros como ya os he comentado son de tecnología led pero sólo para las luces cortas no para las largas excepto en la versión más costosa esta que tenemos aquí que son de ledes en ambas funciones así como en los pilotos justo debajo de la pantalla multimedia encontraríamos unos pequeños botones que nos llevarían a la pantalla de inicio a las ayudas de conducción a bloquear las enteras del coche o a poner el warning debajo de estos botones encontramos el hueco portaobjetos y justo debajo encontraríamos todos los botones que nos ayudarían a regular todo el sistema de ventilación justo debajo tenemos otro hueco portaobjetos donde deberíamos dejar nuestro móvil si queremos que el coche nos lo cargue de manera inalámbrica también posee un puerto usb y un puerto de tipo c para cargar nuestros dispositivos y aquí algo que me ha gustado bastante de este modelo encontramos esta palanca de cambios que posee 6 velocidades y para mi gusto es bastante cómoda engrada muy bien las marchas y es muy suave justo debajo de esta palanca tendríamos el selector de modos y el freno de estacionamiento el cuadro de instrumentos digital es muy intuitivo y tiene muy buena calidad de imagen se controla mediante unos botones que encontramos en las manetas de limpia para brisas y intermitente pudiendo variar entre cuatro menús de imagen si pulsamos este botón nos permite variar entre tres modos el primer modo nos mostraría el consumo instantáneo y cuánto tiempo hay desde que hemos realizado la última parada con el start stop el segundo menú nos indicaría el consumo y la distancia que llevamos en nuestro viaje y si lo pulsamos otra vez tendríamos otro menú que nos hablaría del anterior viaje sin embargo si pulsamos los botones de la izquierda nos permitiría elegir el modo navegación donde nos mostraría todo el mapa también nos mostraría lo que estamos escuchando en este momento en el sistema de radio el sistema multimedia o también podremos ver la temperatura de nuestro vehículo a mí el modo que más me ha gustado es este modo que te permite una variedad entre el modo de consumo y la temperatura de nuestro vehículo a la derecha encontramos la gasolina que tiene nuestro tanque y a la izquierda encontraríamos las revoluciones por minuto con un indicador de velocidad justo encima la pantalla infoentretenimiento me encanta es muy pequeña no necesitas nada más está apaisada y da un toque increíble al interior como ya os he comentado tiene varias funciones si seleccionamos la función de la casa nos llevaría al menú inicial sin embargo si seleccionamos el botón del coche nos llevaría directamente a poder desactivar o activar los distintos asistentes a la conducción entre los que encontramos por ejemplo control de tracción start stop asistencia de mantenimiento de carril detección de obstaculos cercanos sistema de frenado automático reconocimiento del límite de velocidad o reconocimiento de señales de tráfico como veis desde esta pantalla también podemos controlar todas las funciones de climatización incluido la calefacción de los asientos tanto para el conductor como para el pasajero también incluye la posibilidad de personalizar tanto la información del cuadro de instrumentos como de personalizar la pantalla táctil pudiendo elegir entre el acabado que queremos que nos muestre por ejemplo el mapa la ventilación así pudiendo jugar con las funciones que más se adapten a nuestras necesidades en su interior también encontramos dos pequeñas tiras lumínicas que podremos elegir entre nueve colores siendo el rojo el amarillo el blanco y una variedad increíble de colores en este menú también encontraremos todas las opciones de personalización conectividad el sistema de la nube el brillo el audio el asistente de voz o cualquier función que queramos editar de nuestro vehículo en el volante también encontramos varios botones que nos ayudarán a controlar todo el sistema multimedia o el cuadro de instrumentos encontramos los típicos botones de subir bajar volumen o de pasar canción y aquí a la izquierda encontramos el asistente para el control de crucero adaptativo que la verdad que en este coche es muy cómodo y respeta mucho la distancia con el vehículo de delante y también podremos establecer un límite para que nuestro vehículo no sobrepase ese límite de velocidad y como ya os he comentado posee android auto o apple carplay de manera totalmente inalámbrica el jeep avenger trae el famoso motor pure test de 1200 centímetros cúbicos con cambio manual de seis velocidades es un modelo que desempeña muy bien sus funciones tanto en ciudad como en carretera es un coche muy agradable de conducir el cambio de marchas también es muy agradable y viene con los neumáticos woodgear que agarran muy bien también han corregido un poco el balanceo en las curvas y en las rotondas y ahora se nota mucho mejor la estabilización de nuestro vehículo en las versiones híbridas todavía se nota una mayor mejoría frente al balanceo que os comento debido a la incorporación de un pequeño motor en el eje trasero esta versión híbrida de la que os hablo está disponible por tan solo 2000 euros más en este caso la versión híbrida de 101 caballos posee el motor gasolina turbo de tres cilindros y además se ve complementado con un pequeño motor eléctrico que otorgan 29 caballos de potencia y este motor se integra en la caja de cambios automática perdiendo el pomo presente en las versiones de gasolina eso sí ganas en eficiencia en consumo y como ya os he comentado en el confort de la marcha al incluir ese pequeño motor eléctrico como ya os he comentado no tiene 4x4 sí que tiene algunas características todo camino pero no características off road los bajos no van a chocar en ningún momento con el suelo es un coche que afronta muy bien los baches si necesitamos hacer alguna incursión fuera del asfalto y por su espacio y sus características es muy muy cómodo para viajar en familia y su motor es todo lo que necesitas para un uso urbano y para en ocasiones salir fuera y viajar el motor de gasolina es el puritex asociado a un cambio manual de seis velocidades y con una tracción delantera y una relación 4x2 que también encontramos por ejemplo en el citroen c3 aircross o en el opel mocha para sus características tiene una muy buena relación entre consumo y prestaciones hemos estado probando lo durante una semana y los consumos la media se sitúa entre los 5 y los 6 litros a los 120 kilómetros por hora sí que es verdad que se eleva un poco más siendo 6 6.5 litros a los 100 kilómetros pero si nos mantenemos a una velocidad baja de 100 kilómetros por hora obtendremos unos consumos de 5 litros o incluso menores en un uso urbano esos consumos se ven un poco disparados sobre todo por el tener que estar arrancando el vehículo en cada semáforo en cada paso de cebra y tener que mover esta masa si nos centramos en la versión híbrida no es un híbrido convencional como lo podrían ser el kia niro o el toyota yaris cross estos modelos por ejemplo tienen más capacidad para circular en modo eléctrico ya que sus baterías son más grandes y o sus motores más potentes pero tampoco es un híbrido ligero como lo es el ford puma o el kia stonic por ejemplo cuyos motores eléctricos no tienen capacidad para mover el coche independientemente lo único que hacen es complementar el motor de combustión para reducir el consumo como ya os comentaba y además ganar una mejoría en el confort de marcha sea como fuere su funcionamiento nos ha parecido bastante agradable y os lo contamos en nuestra revista por si queréis echarle un vistazo os dejo aquí mismo el enlace aún así sin tener tracción total este modelo tiene seis modos de conducción disponibles están disponibles el modo eco el modo sport el modo normal y si queremos hacer alguna incursión fuera del asfalto están disponibles el modo barro nieve o arena el modo arena tierra y barro no se notan muchos cambios sí que es verdad que reduce un poco el par motor para no derrapar tanto en esos terrenos fuera de asfalto digamos como ya os comento este jeep avenger sólo es tracción delantera por lo que estos modos sólo actúan sobre la respuesta del acelerador y el funcionamiento del control de tracción con los modos eco normal y en el modo sport observamos unos pequeños cambios en el modo sport encontramos una mayor respuesta del acelerador y yo creo que incluso un poco más de par motor llegando a ofrecer el máximo rendimiento del vehículo digamos sin embargo en el modo eco pasa al contrario este par motor se ve un poco reducido y al coche le cuesta un poco más acelerar reduciendo obviamente ese consumo es un coche muy agradable muy cómodo los asientos están muy bien acolchados los reposacabezas también están muy acolchados la pantalla me gusta mucho no quita nada de visibilidad está un tanto apaisada el diseño interior me encanta los detalles en amarillo me encantan y si hay alguna cosa que tendría que sacarle alguna punta sería al sistema de luces adaptativas el sistema que cambia automáticamente entre las luces cortas y largas es lento reaccionando y no es extraño que deslumbremos a otros usuarios por lo que al fin y al cabo acabas desconectándolo y qué decir pero el gusto del volante realmente me encanta es un volante pequeñito fácil de controlar y muy agradable al tacto y estos son todos los detalles de este jeep avenger en su versión gasolina como os comentaba es el único jeep avenger que no podemos comprar con tracción total pero muy pronto llegará al mercado la versión 4 x e que obviamente sí que posee tracción total la versión de gasolina del jeep parte de un precio de 23 mil euros en el acabado más básico el acabado más alto que es este que estáis viendo aquí que recibe el nombre de summit tiene un precio de partida de 27 mil euros eso sí pensarlo muy bien porque como ya os comentaba la versión híbrida con una reducción muy notable del consumo y la etiqueta eco estaría disponible tan sólo por 2 mil euros más que esta versión la versión totalmente eléctrica ya se nos va un poco de precio situándose unos 15 mil euros por encima de esta versión con un precio de partida de 40 mil euros y ahora con todos los detalles puestos sobre la mesa entra en juego vuestro debate sobre si compraros esta versión gasolina barata o la versión híbrida por 2 mil euros más una reducción en el consumo y la etiqueta eco